Este vídeo es en respuesta a una de vuestras preguntas que hicisteis en uno de los vídeos anteriores y me preguntabais cómo puedo ayudar a mi hijo adolescente con un corazón roto. Por cierto, todas las preguntas que queráis que os respondan a los futuros vídeos, escribidlas abajo en la barra de comentarios y yo estaré encantado de leerlas, reflexionarlas y luego hacer un vídeo dando contenido que os pueda ayudar con ese problema. Dicho esto y empezando con este vídeo os voy a dar tres consejos muy pero que muy prácticos como siempre, como todos los vídeos, los que me conocéis ya lo sabéis, para que podáis ayudar a vuestro hijo o a vuestra hija adolescente que tiene el corazón roto. Pero antes de entrar con estos tres temas hay una cosa muy importante que tenéis que saber y es el contexto, es decir, tengo un amigo psicólogo que me dice que casi todas las visitas que tiene, las más tristes, las más duras y las que necesitan más terapia son siempre de corazones rotos, son de desamores y es que si hay una emoción que es muy fuerte y lo puede todo, es el amor y de la misma manera que lo puede todo, también lo puede romper todo, incluso nuestras vidas. Tenéis que saber que los que somos adultos en teoría gestionamos las situaciones de desamor mejor que la gente adolescente, por una sencilla razón y es que nosotros tenemos las experiencias de haber pasado una y otra vez por esta situación, pero un adolescente que es la primera vez que pasa por esto, es normal que la situación lo engulla, la situación le sobrepas y es que no hace tanto tiempo tú estabas enamorado o enamorada de una persona muy especial en tu adolescencia y en el momento en que eso se rompió, te sentiste que todo había terminado, no solo en la relación sino todo en tu vida, que ya no querías buscar trabajo, que ya nada tenía sentido, que en cualquier lugar estabas incómodo o incómoda y es que es una situación muy triste en la que sobre todo tenemos que abrir los ojos y abrazar cuando se necesite abrazar y sobre todo estar ahí. Dicho esto y ahora que estamos en situación, vamos a por el primer consejo importante para acompañar el corazón roto de nuestro hijo o hija adolescente. 1. Mantén el foco en su experiencia y no en la tuya. Porque es muy fácil y es lo típico que cuando viene alguien y nos cuenta sus problemas nosotros decimos sí, sí, a mí también me ha pasado lo mismo, tatatata, 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 pero en realidad lo que están buscando no es eso, lo que están buscando es algo que se llama estar en su película. Eso quiere decir y es muy fácil de entender que en vez de estar concentrado en lo que a ti te ha pasado en tu pasado, tienes que concentrarte en su momento y en su película. Como cuando vas al cine que estás 100% metido en la película, esto es lo mismo, tienes que estar 100% ahí observando, presencia, ¿qué necesitas? Entendiendo cómo se siente esa persona, entendiendo cómo se va expresando, si necesita espacio, si necesita un abrazo, si necesita que le prepares la cena, si necesita lo que necesita, pero sobre todo estando en su película. Consejo número 2. Habla menos y escucha más. Y es que es un clásico y además es un tema cultural, el tema de hablar y hablar y hablar. Hablamos muchísimo, pero nos cuesta mucho escuchar. Y por eso voy a compartir contigo la regla de los 5 segundos. Y es que cuando tu hijo o tu hija adolescente están con el corazón roto, necesitan un espacio para expresarse. Y cuando te estén contando algo, si en algún momento se quedan en silencio, no es un momento para que tú empieces a hablar, sino que tú sencillamente tienes que contar mentalmente hasta 5 y verás que muchas veces, la mayoría, antes de llegar a 5, esa persona, tu hijo o tu hija, van a seguir hablando. Porque lo que estaban haciendo sencillamente era una pausa. Una pausa para pensar, para sentir y para seguir compartiendo contigo aquello que les está ocurriendo. Así que de verdad, escúchame con atención, es muy fácil, cuenta mentalmente hasta 5 y cuenta poquito a poquito. No en plan, 1, 2, 3, 4, 5. Y tercer consejo, valida sus emociones. Este quizá es el más complicado de todos, porque ¿qué quiere decir exactamente? Validar sus emociones. Está claro que estás sintiendo muchas emociones en ese momento, pero lo que no hay que hacer es decirle, bueno, no te sientas triste. Bueno, alégrate porque hay más chicas o hay más chicos. Bueno, no te agobies, a todo el mundo le ha pasado. No, 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 no. No hay que decirle qué es lo que tiene que sentir. Sencillamente hay que acompañarlo y verificar sus emociones. Y eso se hace de una forma muy sencilla, que es intentando repetir lo que acaba de decir de otra manera. Te voy a poner un ejemplo. Te está contando, por ejemplo, no es que mi pareja era una persona increíble y nunca voy a encontrar a nadie igual. Y eso me genera mucha tristeza. Entonces lo que tú tienes que hacer es repetir con otras palabras. Vale, ya entiendo, claro. Sí, me imagino que era una persona muy especial para ti. Y entiendo que te estés sintiendo triste. ¿Ves? Eso es validar sus emociones. Repites con palabras lo que esa persona ha dicho, pero de una forma distinta. No repitas como un loro. Digiérelo y con tus palabras expresas y verificas aquello que te acaba de contar. Y eso es muy bueno porque nos estimula las neuronas espejo, que son aquellas neuronas que nos hacen sentir lo que está sintiendo la otra persona. Y si generamos esa sensación en él o ella, esa persona se va a sentir más aliviada. Y sobre todo, sobre todo, son unos días para estar ahí. Tienes que aplicar estos tres pasos, pero sobre todo, estar ahí. Y ya sé que algunos de vosotros os imaginabais que había una fórmula secreta y que a una persona cuando tiene un desamor le dices algo y de repente se le pasa. Pero no es así porque somos seres humanos, tenemos emociones. Y cuando sentimos esas emociones con mucha intensidad, necesitamos tiempo para digerirlas y para reconectar con nosotros mismos. Este vídeo lo he hecho con mucho amor y con mucho cariño y me encantaría recibir un buen like o que puedas compartir este vídeo con algunos papás o mamás que tengan hijos o hijas en la etapa de la adolescencia. Porque es una etapa muy complicada y de la cual se habla muy poco. Hay muchísimo material y muchísimo contenido sobre vídeos de crianza respetuosa para la primera infancia, para la primaria. Pero cuando pasan de los 12 años, la cosa se complica y cuesta encontrar material interesante. Así que si te ha parecido interesante, puedes compartirlo sin problema. Me llamo James Van der Roos, ya sabes que estoy aquí para intentar ayudarte. Escribe bajo la barra de comentarios aquellas preguntas que tengas. Y si tienes alguna cosa muy, 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 muy concreta, me puedes escribir también por otras redes. Nos vemos, te mando un abrazo muy fuerte y que tengas un feliz día.